Mirar rasgados María va Temor, bombero, palmar, estero María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María va Por el cabacá Tu vaso María va Y se duele el sol Que huele a duende María va Andando el verano De sol y chicharra A flores del monte María Olía tu pueblo Un tren perezoso Resuello y resuello A calle regada María Olía tu pueblo A pura inocencia de niño pueblero A calle regada A flores del monte María Olía tu pueblo Mirar rasgados Patitas chuecas María va Y santo apenas la arena ardiente María va María va Calcina el monte un sol de fuego María va Temor, bombero, palmar, estero María va María va María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María va Por el Tahuacán Tu paso María va Y se bebe el sol Y se bebe el sol Que huele a duende María va María 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 ¡Gracias!